No es un secreto que a mucha gente le gusta el café. Aparte del agua potable, es la bebida más consumida en el mundo. El café es la materia prima más vendida del mundo. Y el importe anual de las transacciones de café en todo el mundo llega a superar al PIB de los países más ricos. Esto supone muchísimo dinero. ¿Pero sabía usted que puede ganar dinero cada vez que otra persona se toma el cafecito de la mañana? Y para eso no hace falta tener una tienda ni salir de casa. Tengo el gusto de presentarle el mejor café torrefacto con propiedades adelgazantes del mundo. Si le hablo de café torrefacto de calidad, se le hará la boca agua. Pero si añado que este buen café posee unas propiedades que ayudan a adelgazar, me estoy refiriendo exactamente al efecto que produce nuestro café Slim Roast. Hemos elaborado la fórmula científica de este café de sabor excepcional con los mejores ingredientes que facilitan la pérdida de peso. Recordará que hace unos instantes le he hablado de la posibilidad de ganar dinero cada vez que una persona beba café por la mañana. La industria del café mueve miles de millones de euros y usted puede unir los beneficios de la industria del café con la pérdida de peso con este maravilloso café con propiedades adelgazantes. Así que le propongo conseguir unos ingresos desde su casa gracias a la oportunidad que le ofrece la empresa a Valentus. Una oportunidad de marketing relacional. Y ya sabrá que la industria del marketing relacional se está desarrollando rápidamente en todo el mundo y que cada vez más millones de personas obtienen ingresos de esta forma. Con la oportunidad que le ofrece Valentus, puede tener un pequeño negocio desde su casa sin los riesgos ni inconvenientes de ser autónomo. El mundo del asalariado está en constante regresión. La crisis cada vez es más evidente. Nunca hasta ahora había sido tan interesante obtener unos ingresos propios en la industria del marketing relacional. Valentus le invita a participar en la promoción del magnífico café Slim Roast y de otras bebidas y a obtener unos ingresos de esta manera. El plan de remuneración de Valentus ha sido diseñado para generar el mayor número de comisiones sobre ventas con el mínimo esfuerzo, ya sea de forma directa o a través de su equipo de asociados. La asociación de la palabra café con adelgazante en la misma frase hace que a la gente le entren ganas de comprar nuestro producto sin que usted tenga que esforzarse por venderlo. Lo único que tiene que hacer ahora para descubrir esta formidable oportunidad es registrarse gratuitamente entrando en el enlace que aparece debajo del vídeo. Luego, si decide convertirse en distribuidor de nuestros fantásticos productos, bastará con que active su cuenta de distribuidor para empezar a percibir comisiones por la venta de nuestros productos y comisiones por la venta de sus propios asociados. El plan de remuneración que hemos creado para usted le permitirá obtener ingresos de diferentes formas directas o indirectas, algo que no es nada habitual en la industria del marketing relacional. Este es el momento ideal para lanzarse y empezar a difundir esta oferta. Aprovechar el entusiasmo que despierta nuestro producto estrella el café con propiedades adelgazantes Slim Roast.